Todos los ciudadanos que conocen los derechos tienen no solamente una herramienta para poder mejorar su vida, sino también para exigirla. La pregunta que sigue es por qué tenemos la responsabilidad de que la sociedad conozca los derechos. La Presidenta Cristina Fernández siempre nos plantea como sociedad que una sociedad empoderada, que conoce sus derechos, es una sociedad capaz de defender las conquistas de distintos modelos de Estado, pero también la condición y dignidad de los seres humanos. En estos tiempos hemos conseguido una cantidad enorme de derechos. Y los derechos no son objetos, los derechos no son entelequias. Los derechos son debates que las sociedades tienen y que los cristalizan en un marco, en un compendio normativo, pero que en definitiva son definiciones que la sociedad construya a través de su sistema de representatividad y que es para mejorar las condiciones de vida. Esta cartilla que hoy se presenta, que está en formato accesible, es decir, está en braille, está en lengua de señas, está en QR, para nosotros es un vínculo, la verdad, que esencial, porque desde nuestro gobierno nacional se tomó la decisión de que la discapacidad no es solamente un asunto como era antiguamente de política de caridad o de beneficencia, o también como se conoce el modelo médico rehabilitador, sino que es un asunto de derechos humanos. Entonces, para nosotros el vínculo con la Secretaría es fundamental. Trabajamos, bueno, difundiendo todos los derechos de las personas con discapacidad, como en este caso este proyecto de ley, pero también en todo lo que es Informe País, también lo que es el nuevo Código Civil, también con el programa ADAJUS que fue creado por nuestra presidenta, es decir, toda la accesibilidad a los procedimientos de justicia, y juntos, en realidad, para poder hacer realidad la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gracias.